Ha sido un honor para el Ministerio de Educación Nacional recibir a la delegación de USAID, a su jefe de diversidad, a su directora y a cada una de las personas que están trabajando en ejes como empoderamiento, diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. En nuestro encuentro exploramos opciones de alianzas y de trabajo estratégico en ejes que son de importancia para el Ministerio de Educación y de manera específica para el Viceministerio de Educación Superior. Estamos revisando formas de continuar con el memorando de entendimiento que existe entre el Ministerio de Educación y los HBCUs en Estados Unidos para garantizar que maestros y maestras, líderes y lideresas puedan tener opciones de formación, de articulación y de intercambio con Estados Unidos. Nosotros aquí en el Ministerio de Educación tenemos una responsabilidad incluso de trascender de más allá de lo que contempla el Plan Nacional de Desarrollo. Y en eso podemos actuar con cierta autonomía, o sea, si nosotros queremos desde aquí hacer un liderazgo fuerte y convertirnos en el Ministerio que va a liderar ese proceso de cambio cultural, lo podemos hacer así no esté explícito en el plan todos los puntos que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!